Bienvenidos queridos amigos y hermanos a este su espacio vivencias de fe nuevamente el señor nos regala la maravillosa oportunidad de encontrarnos por toda una hora estaremos compartiendo con ustedes el testimonio de una persona que es un milagro del señor hoy está entre nosotros gracias a que el señor ha tenido misericordia con ella y ella precisamente se ha adueñado de la cita bíblica de mateo 25 en donde jesús se encuentra con los discípulos y entonces allí cuando están en el lago en medio de este lago y quiere entonces pedro ir hasta donde está jesús y él le dice ven acércate jesús acércate aquí pedro que estoy aquí para recibir de entonces pedro empieza a caminar en el agua un hombre con mucha fe hasta ese momento pero qué pasa lo que nos pasa a nosotros en algún momento que la fe nos falla y sentimos que empezamos a hundirnos que empezamos a caer y entonces ahí jesús le dice hombre de poca fe porque dudaste y en este momento jesús te lo está diciendo a ti porque dudas de mí porque dudas de mi palabra porque dudas que puedo hacer ese milagro que tú estás esperando milagro que ha recibido nuestra invitada de hoy y te invitamos a que te quedes en esta hora compartiendo con nosotros porque aquí empieza vivencias de fe mayra santana es la mayor de cuatro hermanos procreados por los señores rafael santana ya en la gloria del señor y carmen pura de santana estuvo casada por alrededor de 15 años y luego de esto se separó de su esposo con quien procreó a karen y arlene colombo santana sus dos hijas es licenciada en educación mención gestión y en la actualidad no tiene ocupación laboral doña mayra viene de una familia cristiana fue educada en un colegio salesiano desde niña y ya de adolescente comenzó a participar de las actividades de la iglesia siendo parte del coro y tesorera del grupo de la legión de maría su amor hacia la virgen maría siempre estuvo presente en su vida iniciando en el colegio como angelito de maría luego pasa a formar parte del jardín de maría y más adelante a las hijas de maría hasta llegar a la legión de maría y en la actualidad está consagrada al inmaculado corazón de maría siendo adulta tiene su encuentro personal con dios a través del cursillo de cristiandad el número 681 frente al sagrario de la casa san pablo es sobreviviente de cáncer enfermedad que la hizo aferrarse más al amor de maría y a la misericordia de dios su servicio a la iglesia lo expresa siendo ministro extraordinario de la comunión y coordinadora de la pastoral litúrgica y miembro del consejo parroquial de su parroquia san simón apóstol además de dios siente que tiene mucho que agradecerle a su familia que ha sabido ser soporte en las duras pruebas que le ha tocado vivir han sido ese apoyo idóneo para levantarse tras cada caída y recibimos en vivencias de fe a mayra santana y con este fuerte aplauso recibimos a nuestra invitada de hoy mayra santana que como ya les comentábamos es un milagro del señor el señor la vio vio su angustia vio su necesidad y decidió estar ahí presente en su vida y devolverle la salud poco a poco porque es un proceso ustedes saben que no es magia sino que el señor va obrando poco a poco en nuestras vidas mayra bienvenida a vivencias de fe gracias gracias a ustedes para mí es un placer estar hoy compartiendo este gran testimonio de fe para todos mis hermanos agradecerles y sobre todo agradecerle la haber dicho que sí a compartir este testimonio porque realmente hay muchas personas que el señor ha obrado en su vida pero todavía no se animan o no se sienten preparados para compartir su testimonio no sabiendo que el señor obra en nuestras vidas precisamente para que nosotros podamos edificar la vida de nuestros hermanos entonces ojalá en algún momento quien sabe te toca a ti que estás ahí en sintonía con nosotros y ojalá que esos hermanos en los que el señor ha hecho grandes obras se animen en algún momento a venir a compartir su testimonio también aquí estamos abiertos a recibirles esta es una gran oportunidad de evangelizar a través de tu testimonio así como lo va a ser en el día de hoy nuestra invitada mayra santana usted sabe el valor que tiene la familia porque usted se crió en una familia cristiana junto a sus padres y sus hermanos como fueron esos años de infancia junto a su papá su mamá y sus hermanos fueron años muy hermosos mi familia como bien tú lo dices una familia cristiana mis abuelos mi mamá nos criamos ahí todos juntos con mi abuela mi mamá mi papá todo una familia en general junto con los abuelos son de santo domingo o de algún pueblo de aquí de la ciudad nosotros somos de aquí de la de la capital como se dice en el buen dominicano de la capital sí capitaleños somos de aquí pero como te decía fue una infancia muy bonita sobre todo porque como ya tú bien hablabas anteriormente fui criada con valores cristianos y educada en colegios salesianos con las hermanas religiosas donde recibimos una formación ya tú sabes que era ahí por el librito de primera ahí con papá dios a la cabeza exactamente papá dios y la virgen maría y eso nos ayuda a nosotros pues nos ayuda a nosotros como niñas luego a tener un comportamiento de joven muy cuidadoso hay frases que te enseñan cuando niños desde el colegio nos enseñaban ellos que era que nos decían nunca se me olvida ni se me va a olvidar nunca que era tu cuerpo es templo del espíritu santo son frases que se te quedan ya en la educación y con esto tú creces y tu valor crece porque te cuidas a ti misma aprendes a cuidar después a tu familia a la educación que necesitan tus hijos verdad y a llevarlo por el buen camino pero mi infancia fue bonita y en la casa, la enseñanza de los papás el trato con los hermanos usted es la mayor de sus cuatro hermanos de mis tres hermanos hasta ahora ellos no hacen nada sin consultármelo a mi ellos entienden como que yo soy la mamá se quedaron con esa costumbre mi mamá está viva pero ellos como quiera todos nos lo consultamos todos los proyectos lo que vamos a hacer lo consultamos entre nosotros incluyendo a mis hijas ya que están grandes yo tengo nietos y siempre nos hemos llevado bien o sea que ha sido en la familia, en la casa siempre veíamos la televisión junta tú sabes que antes era un solo televisor para la familia y ese momento que compartíamos era ahí pero con mi abuelo mi abuelo era así, derechito o sea tú tenías que andar siempre recto muy ser, muy cuidadoso los programas que tú veías porque cuando había programas que no eran para nosotros a las 10 nos mandaban a acostar y ya tú te puedes imaginar pero fue una infancia feliz muy feliz y entre familia ¿cuál es la mayor enseñanza que recuerda de sus padres? de mis padres la mayor enseñanza que recuerdo es la unidad en la familia el no desampararnos el que si tú estás mal yo te tiendo la mano porque lo veía entre ellos cuando sus hermanos yo siendo niña yo veía que si un hermano estaba mal iba a la casa donde mi padre a buscar algo ellos sin más ni más ellos lo entregaban o lo ayudaban le tendían la mano igualmente con mis abuelos ellos eran así y te menciono mucho mis abuelos porque vivíamos todos juntos una misma familia era una misma una sola familia abuelos abuelos y mis padres todos vivíamos juntos pero fue muy feliz mi infancia ¿a qué edad murió su padre? mi papá tiene o sea ¿a qué edad tenía usted cuando él falleció? mi papá no, es reciente mi papá tiene tres meses de fallecido muy reciente muy reciente ¿estaba enfermo? ¿qué le pasó? sí, él tenía cáncer de próstata cogió cama esa es una prueba muy grande que me puso el señor ya después de mi de mi testimonio que van a oír él me puso esta prueba de fe también y fue yo digo que yo no había visto cuando el señor hace una sanación en una persona ver el propósito de esa sanación en esa misma persona que fue lo que me ocurrió a mí soy sanada con un propósito yo lo veo así y fue el de atender a mi padre en cama mi papá cogió cama y duró un tiempo largo atendiéndolo mi papá cogió una septicemia y no quiso ir al médico lo tuvimos que atender en la casa y quien lo atendió fue esta servidora del señor amén fue elegida por el señor elegida por el señor mi padre muere yo haciéndole este rosario a las 3 de la tarde me paro estaba yo viendo la televisión un programa y algo me dice párate y ve donde tu papá a la habitación lo veo extraño comienzo a hacer el rosario de la misericordia y ahí mismo continuó con el rosario a mamá María y haciendo el rosario a mi papá él falleció yo cantándole María mírame ahí él fue pagando pagando hasta que se quedó hace 3 meses y que como se sintió usted se sintió me imagino privilegiada porque el señor la condujo hasta su habitación en ese momento yo me sentí bien porque yo le pedía al señor que no permitiera que el alma de mi papá se perdiera y lo único que yo atiné cuando veía a mi papá ya despedirse yéndose yo decía señor esta alma te pertenece tómalo de la mano porque él no sabe dónde va mi papá no era muy dado a ir a la iglesia no pero sí respetuosos de las cosas de la iglesia no nos impedía a nosotros pero él no era que participaba mucho mi mamá sí y mis abuelos entonces mi temor era eso que él muriera y su alma se perdiera se lo encomendé a la madre y oraba y me sentaba todos los días con él y le hablaba de Dios ya él estaba que me decía rézame a un padre nuestro así con su voz ya rézame a un padre nuestro y yo se lo hacía y seguro sentía paz sentía mucha paz mucha paz yo veía así que él se quedaba tranquilo dormía un poquito en la noche se desesperaba porque su dolor era muy fuerte yo duré todas esas noches sin poder dormir con él hasta que ya papá Dios decidió llevárselo y su madre entonces ¿cómo tomó la noticia? ¿cuál ha sido el proceso con ella? mi mamá no está aquí mi mamá vive en Estados Unidos nada ella tranquila porque ella es una mujer de fe ella está enferma también allá tiene problemas de creo que cáncer creo que es lo que tiene en la médula pero mi mamá está bien mi mamá se ve muy bien entonces no puede venir aquí porque su tratamiento está allá pero ella está bien lo tomó bien ella está tranquila y como nosotros podemos notar en el historial médico de la familia de Mayra se encuentra presente el cáncer y precisamente ella es sobreviviente de cáncer y nosotros vamos a contar poco a poco más adelante lo que el Señor ha hecho en su vida porque el Señor ha hecho grandes obras de hecho el que ella hoy esté aquí presente es un gran gran milagro ¿recuerda usted el día de su primera comunión? ¿cómo fue ese día? le estoy pidiendo mucho hace mucho tiempo pero sí lo recuerdo pero antes siempre se queda un recuerdo eso fue hermoso porque antes estaba con la mantilla que la vela que recibir de rodilla que los guantes veo las fotos y eso me me da como una melancolía pero una alegría porque yo creo mucho en Jesús sacramentado yo creo mucho yo digo que si uno no cree en Jesús en el sacramento de la Eucaristía vana es nuestra fe eso es así entonces avanzando también un poco más en su vida fue terminó sus estudios en el colegio fue a la universidad se hizo licenciada en educación cuéntanos un poco cómo estuvo eso de los estudios en la universidad hubo muchos problemas o fue llevadero bueno tengo para decirte que yo me gradué ya siendo un poco mayor yo decía yo tengo que graduarme porque yo tengo que ser ejemplo para mis hijas estudié cogiendo mi luchita tú sabes yo estudié en la universidad del caribe me quedaba un poco retirado pero yo me iba y allí estudié pero tengo para contarte que cuando me voy a graduar yo me caí en el trabajo donde yo elaboraba la espalda se me fracturó la columna yo tengo prótesis en la columna desde la mitad de la cintura hasta abajo y en el cuello también con tornillos fue una caída muy aparatosa si yo me caí caí de espalda se me fracturó que pasa con todo mi columna rota era cerca de la cuaresma ya tú sabes todo lo que conlleva el trabajo de la cuaresma pero a todo esto yo me graduó en esos días antes de y me dicen que tengo que ir a la graduación si no me entregan el título pero no obstante a eso antes para exponer mi tesis yo voy a exponer mi tesis y digo Dios mío ayúdame porque ya me queda el final y yo no puedo este dolor me está matando cuando yo entro que voy a exponer mi tesis Dios es maravilloso voy entrando y me encuentro con una de mis profesoras y me dice Mayra que te pasa digo yo ay a mi me van a operar yo estoy mala de la columna y le estoy contando lo que me pasa dice no 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 pero venga vamos a examinar su tesis ahora mismo y resultó que una de las profesoras que iba a examinar era ella misma habían dos y Dios puso tantas palabras en mí ese día en mi tesis que me fue excelente con todo mi dolor otro gran milagro otro gran milagro preparé la cuaresma ese año y después que preparé la cuaresma ya para Pentecostés ya yo no aguanté más yo no aguanto yo no aguanto este dolor fui al médico y el médico me dijo lo que yo no entiendo es como tú caminas porque tú tienes la columna fracturada y del desenlace de esta parte de la vida de Mayra vamos a hablar después de esta primera pausa así que ustedes no se muevan porque ya regresamos estamos de regreso en vivencias de fe hoy conversamos con Mayra Santana quien tiene un hermoso testimonio precisamente basado en las curaciones que Dios ha hecho en su vida en su alma en su familia el Señor ha estado presente y también nuestra madrecita la Virgen María quien le ha acompañado en sus procesos de salud y antes de la pausa nos comentaba que justo para su graduación de la universidad tuvo una caída y se fracturó la espalda y entonces tuvieron que operarla y entonces nos estaba contando en ese proceso previo a la operación cuando ya no aguantaba más el dolor y que el doctor no sabía cómo estaba caminando sí que él me dijo no sé cómo tú caminas porque es que tú tienes la columna fracturada en L4 L5 hay que operarte me operaron eso fue en junio no recuerdo el año ahora pero hace como 10 años atrás en junio me operan me ponen la prótesis los tornillos yo tengo 8 tornillos abajo no 12 tornillos aquí con dos barras de hierro y me operan pero qué pasa ya pasé eso todo muy bien cuando llega una prueba menos una prueba menos superada yo digo prueba superada prueba superada cuando llega septiembre comienza a dolerme la cabeza los oídos los ojos y me siento madrecita pero y es posible que yo no pueda ir a la iglesia para celebrar la misa del día de las Mercedes y así mismo escucho en mi corazón que dice ve y mira la cruz me fui con mi dolor y yo me pasé la misa entera mirando la cruz llego a mi casa voy al médico después y da y resulta que la columna también había tenido daño aquí a nivel de las cervicales el médico no se dio cuenta y él me dijo y por qué tú no me dijiste eso digo no lo que pasa es que en ese momento no me dolía me duele ahora dice ay Dios mío pero fue hasta mejor porque en la primera cirugía a mí me había dado un paro respiratorio entonces en un tiempo tan largo operar dos veces a la vez te hubieses podido quedar te hubieses quedado o sea que el señor la cuidó me cuidó en ese momento me dio un lapso de tiempo de menos dolor volvió el dolor para que se dieran cuenta que aquí había que reponerme que había un problema también que resolver resolver y ya yo de mi columna no me siento nada gracias al señor tengo mis hierros mis tornillos y eso requiere de algún chequeo no por placas nada de por vida con sus hierros con mis tornillos y mis hierros ahí estoy caminando lo más bien pero las pruebas continúan continúan porque ustedes saben señores mientras estamos en esta tierra las pruebas siempre van a llegar siempre van a continuar y seguimos caminando con Mayra a través de sus años en esta tierra cuando conoce al que fue su esposo como fue ese proceso de noviazgo se casan bueno fue para el año yo me casé en el año 1975 muy joven yo me casé yo tenía 16 años muy joven pero no me casé por la iglesia porque el sacerdote de ese entonces me dijo a mí tú estás muy joven tú conoces de iglesia pero él no tú sabes no me casé duré 15 años casado con él el noviazgo fue tú sabes todo dulzura amor pero durante mi tiempo de matrimonio tú sabes fui una familia normal con sus altas y sus bajas sabiéndola superar sabiendo soportar sabiendo entregar siendo obediente siendo sumisa tal y como nos lo dice como nos lo pide la Biblia la palabra en Efesios 5 ahí pueden buscarlo esos matrimonios que quizás están pasando por alguna tribulación alguna dificultad a que los maridos amen a sus esposas como Jesucristo ama la iglesia a las mujeres nos invita a ser sumisas así es que aprendizaje para este día mi querida gente así mismo si yo duré 15 años pero ya llegó un tiempo que las cosas se tornaron un poco no muy buenas y decidimos separarnos separarse en ese tiempo fue un tiempo muy difícil para mí otra prueba fuerte porque una de mis hijas se enfermó la mayor también con la columna se fue otro milagro que dice señor otra muestra de amor y de misericordia para conmigo y mi familia ese tiempo mi hija se enfermó ¿qué edad tenía su hija? 11 años tenía 11 años mi hija duró un año sin caminar la llevé a los médicos me le diagnosticaron una tuberculosis a nivel ósea un doctor luego yo trabajaba en ese tiempo era una fumadora miren que ustedes no se imaginan eran los problemas que yo tenía que la llevaban a ese vicio a ese vicio tenía muchos problemas porque al principio no trabajaba pero después todo en el orden del señor conseguí un trabajo antes de la enfermedad de mi hija conseguí un trabajo y estaba ahí y el señor sabe por qué me puso ahí porque con la enfermedad de mi hija pasó una vez yo salí a fumar al pasillo pasó un señor le preguntaba a mi jefa cada vez que yo vengo la veo a ella así como fumando preocupada qué le pasa mi jefa le contó el problema que yo tenía y da el caso que ese era mi jefe de todos los jefes él era el director de aduanas yo pertenecía a aduanas pero estaba trabajando en industria y comercio y ella le dijo entonces ella no tiene dinero porque ella es pobre y le dice él no pero la vamos a ayudar dígale a ella que no se mortifique que ese problema está resuelto pues el señor fue maravilloso ese señor me mandó donde otro doctor aquí frente a la clínica Abreu la clínica creo que se llama no me recuerdo los edificios que están ahí al lado de la clínica Gómez de Gómez ¿cómo que se llama? Gómez Patiño sí no Gómez Patiño no la que está frente a la Abreu Abel González perdón ahí al lado y cuando ese doctor vio a mi hija lo primero que me dice ¿quién le diagnosticó eso a su hija? yo le dije un doctor su hija no tiene eso o sea que fue un mal diagnóstico un mal diagnóstico a mi hija le pusieron 60 inyecciones que ya yo no sabía dónde más la iba a apoyar el caso fue que comenzamos el tratamiento la ingresamos mi hija se enfermó en el tiempo que yo estuve separada con mi esposo ese tiempo él se olvidó de mí de mis hijas no quería decir esto porque ellas lo van a ver y no quiero que ya no voy a abundar mucho en eso pero el señor fue maravilloso pero no estuvo sola no estuvo sola en ningún momento no estuvo sola en ningún momento y ella se sanó en un tiempo el señor la paró ella caminaba coja porque tenía la columna como una S y le pusieron corset de fibra de vidrio desde aquí hasta aquí se le inflamó la vejiga bueno fueron un sinfín de cosas que ella tuvo trajo consecuencias el curarle una enfermedad entonces trajo otras consecuencias que pasó en ese entonces ella se sanó después de siete años su padre regresa pasaron cosas ahí que no quiero comentar porque son muy tristes y entonces tranquila que el señor lo sabe lloraría y mi hija vuelve y cae pero yo digo que eso pasó para que su papá viera lo que yo había pasado anteriormente con ella y llegó un doctor que en ese momento llegaba que vivía fuera del país recién graduado yo creo que el primer equipo de resonancia lo usó mi hija que era un camión que estaba en un trailer y la llevó bueno con todas las complicaciones para no hacerte alargar la historia él le dijo mi hija duró interna mucho tiempo ahí donde Abel González él dijo yo la voy a mandar a la casa hasta que ella se le sane los riñones para después operar porque mi niña tenía la columna mal que pasa le ponen sigue con su corsé y ella tenía una cosa de hierro muchísimo hierro supongo que era bastante incómodo para ella y también para usted para moverla higienizarla y todo eso exacto un día me dice ella mami yo no estoy cojeando ella le pusieron una bota una malta que otra yo le digo ese eres tú que no quiere ponerte los zapatos ni quiere usar el corsé tienes que usarlo no mami mira y así se quita el corsé y se dobla hacia adelante y me dice mira y hace esto y yo me quedo así sorprendida al otro día ella le tocaba cita porque ella tenía una cita de consulta de darla chequeando periódicamente cuando llegamos allí que el médico la ve yo tenía que hacerle placas y resonancias cada vez que iban yo veo que el doctor coge la radiografía la pone donde yo ponen su radiografía para verlo llama al médico llama a otro y se llena el consultorio de médicos me imagino que se asustó usted en ese momento ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? digo doctor pero dígame ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que pasa? me dice él mírelo usted misma yo no entiendo eso dígamele usted dice mire esa placa y mire esa que usted ve yo es que no entiendo dice mire mire como su hija tenía la columna y mire como la tiene ahora la columna de mi hija estaba separada y la columna hizo así y volvió a su sitio ¿qué usted hizo? yo le dije nada orar usted se mantuvo en oración todo el tiempo a la misericordia de Dios todo el tiempo orando la misericordia de Dios y no la llegaron a operar hasta la fecha decían que no podía tener hija mía tiene dos hijos bendito sea Dios bendito sea Dios y de esa hermosísima forma Dios actúa en nuestras vidas cuando tenemos fe cuando nos encomendamos a su amor cuando nos encomendamos a él él obra por nosotros nosotros nos encargamos de sus cosas y él se encarga de las nuestras y esa es la mayor demostración de que los milagros todavía se siguen haciendo en el día de hoy y nos vamos a nuestra segunda pausa Mayra y cuando regresemos vamos a seguir conociendo más de lo que Dios ha hecho en la vida de Mayra y de su familia así que ustedes no se vayan que ya volvemos estamos de regreso en vivencias de fe y como siempre queremos agradecerles a ustedes su amable sintonía el que ustedes colaboren con este canal este canal que tiene la misión de evangelizar de llevar programas como este como vivencias de fe hasta sus hogares o hasta sus plataformas digitales gracias no solamente por sus oraciones sino también por el aporte que mensualmente hacen a este programa para que continúe la evangelización a través de los medios recuerden ustedes que la obra de Dios la mantiene el pueblo de Dios por eso recibimos con mucho agrado el aporte que usted pueda hacer no importa que sea mucho o poco cuando se juntan esos muchos pocos se vuelve un gran mucho y entonces así podemos mantenernos al aire así que papá Dios les bendiga muchísimo envío muchos besos y abrazos a toda la gente que reporta sintonía cada semana que se conectan con nosotros me han dado unos piropos últimamente muchísimas gracias por esos piropos incluso personas que me han conocido de manera personal me dicen ay pero te ves más joven de lo que te ves en televisión gracias esos piropos ayudan señores a uno mantenerse y hoy estamos conversando y conociendo el testimonio de una mujer que su fe la ha mantenido en pie siempre tras cada batalla batalla tras batalla ella no se despega de la oración de mamá María de Jesús y de todo lo que ha aprendido en estos años en la iglesia su fe la mantiene en pie y por su fe ella recibe la sanación no solo de ella sino también de su familia y estamos conversando con Mayra Santana que nos hablaba hace un momento del segundo milagro que Dios hizo en la vida de su hija era su hija mayor mi hija mayor su hija mayor que se llama Karen 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 en Colombia exactamente entonces en Karen tras un problema en su columna el señor la sanó parcialmente una primera vez y entonces ya la segunda vez venía no solamente con la sanación completa de su cuerpo sino también con la sanación espiritual también de toda la familia según nos contaba Mayra así mismo es ella recibió su sanación y yo digo que Dios obra fue un tiempo muy difícil muy difícil ese tiempo con mi hija enferma pasaron muchas cosas pero mi fe se mantuvo ahí siempre tú sabes que cuando uno tiende a separarse de su pareja generalmente y se lo doy de consejo a las parejas voy a aprovechar este momento usted se separa de su pareja nunca le hable mal a sus hijos de sus padres pase lo que pase usted tiene que permanecer siempre porque usted no sabe en el momento de que esa pareja va a necesitar de usted o usted de su pareja claro que sí y aunque estén separados Mayra como quiera hay un vínculo porque va a ser papá de sus hijos para siempre entonces no hay necesidad de llegar ahí y uno no puede desmayar por más grande que sea el problema y por más grande que sea la prueba hay que mantenerse porque el señor nunca nunca abandona a sus hijos claro y como dicen también el señor escribe derecho en líneas torcidas usted no sabe si esa relación suya se va a restablecer en algún momento y usted va a tener que recoger esas palabras que usted le dijo a sus hijos a lo mejor en contra de su pareja mejor usted se mantiene tranquilo orándole a papá Dios y que sea su santa voluntad como ha ocurrido en la vida de Mayra entonces Mayra luego de que de que esta prueba también fue superada seguimos avanzando en su vida avanzando y luego entonces le toca vivir a usted un proceso de salud bien difícil también antes de mi proceso de salud para yo que ustedes tengan esto de experiencia en la vida en la vida del cristiano siempre hay un paréntesis donde tú te separas de Dios es como que hacemos una pausa nosotros mismos nosotros mismos hacemos una pausa con Dios que no debería ser pero no debería de ser pero pasa así mismo y sin darnos cuenta eso sucede sin tú darte cuenta ese paréntesis porque es un paréntesis que abre el Señor como que te deja el libre albedrío y luego cierra ese ciclo y vuelve y te llama que es cuando ocurre es lo que ocurre conmigo en ese tiempo yo no iba a la iglesia pero mi fe se mantenía y es por la formación que tuve desde pequeño en mi familia con mis abuelos eso nunca 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 se olvida entonces ¿qué sucede después de ese paréntesis? yo salgo de la iglesia pero ¿qué pasa? el Señor me dijo no, 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 no es conmigo que te quiero tú eres mía eres de mi propiedad un día mi hija la pequeña ya joven adolescente estaba en el coro con los jóvenes de la parroquia me dice mami pero vamos para la iglesia y yo le digo sí, vamos yo te acompaño y fui con ella había un sacerdote joven ya falleció y yo me siento ahí yo llego yo llego y él me dice ah, tú eres la madre de Aleni el español digo yo sí ¿tú quieres leer? me dice él sí digo yo sí ¿por qué no? ah, pues ven para que proclame la palabra me da el leccionario hago mi lectura cuando termina muy bien y me dice tú quieres ser la encargada de liturgia y yo me quedo como y entonces y esta propuesta y esta propuesta pero me quedé como en shock y él me dijo no te preocupes que yo te voy a enseñar él me guió me enseñó en Gloria Este él llama padre Josué Josué Pérez ya falleció hace un tiempo y y hasta la fecha ya el señor no me volvió a soltar me sacó me sacó de la fosa fatar y del fango cenagoso a sus pies de nuevo a sus redir ahí ya comencé a ser coordinadora de la pastoral litúrgica a estar en el coro a trabajar con los jóvenes de mi parroquia en la parroquia San Simón hasta la fecha y hasta ya los últimos tiempos que llego a ser ministro ¿qué pasa un día? estoy yo limpiando el sagrario por eso yo creo tanto en Jesús sacramentado yo creo mucho en Jesús sacramentado estoy limpiando el sagrario yo me había quedado sin trabajo por mi problema de salud y eso y estoy ahí a los pies de Jesús nunca en la iglesia yo tengo mi celular encendido nunca y ese día se me olvidó y lo tengo en el bolsillo y suena mi celular y lo cojo y me llaman para decirme mira ya no podemos seguirte ayudando económicamente lo sentimos pero no podemos yo me quedé como los muñequitos tuve que hacen así con el paño y yo me quedo así no lloré no hice nada y yo le dije señor tú escuchaste esa llamada que me acaban de hacer nada me muevo de ahí y voy a la credencia a limpiarla preparar el poño poner el paño ahí si lloré digo yo y qué va a hacer de mí ahora señor pero nada seguí seguí en mi trabajo de la iglesia ¿qué problema de salud tenía usted en ese momento? ya yo comenzaba con mi problema de salud del cáncer ¿ya se lo habían diagnosticado o tenía síntomas? no me lo habían diagnosticado pero sí ya yo tenía problemas yo pensaba que era la columna otra vez ok porque yo entendía que era la columna yo porque me daba el dolor era en la espalda y yo decía ay Dios mío me voy a enfermar de la columna otra vez y yo inclusive en el sagrado decía señor mira me está doliendo me duele mira a ver lo que tú haces por mí el caso fue que ellos me desvincularon me quitaron la ayuda todo bien pero somos hijos de papá Dios y él no abandona somos hijos de papá Dios y él no nos abandona nunca 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 él envía a sus ángeles estén pendientes de sus ángeles hermanos porque el señor envía a sus ángeles cuando más necesitada tú estás ahí llega alguien y te toca la puerta que tú dices pero wow y cómo es usted me estuvo contando fuera del aire que le llegó a pasar en algunos momentos en algunos momentos sí ese ángel un día yo estaba allá precisamente limpiando la iglesia porque yo echo de todo en mi iglesia yo hago de todo lo que me pidan y viene un día y me dice yo creo que ni él lo sabe lo va a saber ahora me dice mis sacerdotes ven vamos allí la don de padre ven vamos pero mire cómo yo ando no te preocupes me monto con él y vamos él va a un supermercado está comprando las cosas de la casa él tiene mucha confianza conmigo me dice coge un carrito yo creo que es para él echar y voy con el carrito de trasero y él dice pero echa yo digo pero que eche que pero echa lo que tú creas lo que tú veas y va él echando también al terminar el pagar la cuenta me dice no es embolse la parte eso es tuyo bendito sea Dios y ustedes no me van a creer hermano que ese día yo no tenía un peso en mi cartera y supongo que nada en la despensa porque tenemos un Dios que es espléndido que regala realmente lo que usted necesita en el momento que lo necesita nada 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 en la despensa y cuando yo digo wow yo llego a mi casa desmonto todo pero yo digo espérese espérese que yo tengo que continuar limpiándome fui para la iglesia pero ahí en el sagrado yo digo señor tú te las traes así mismo le dije pues bien cuando me diagnostican el cáncer ya yo era ministro extraordinario de la comunión en mi parroquia era sacristana también yo voy a chequearme porque pienso que es la columna cuando estoy allí me dice la doctora que me tengo que me dice el doctor de la columna mi neurocirugano que cuánto hace que yo no me hago una gamografía digo bueno doctor si usted no se acuerda menos yo hace mucho dice vamos a indicarle una me inyectaron la columna por el dolor me voy me la hago ahí salió que yo tenía un chondrosarcoma a nivel de la pubis del lado izquierdo ese era el nombre del cáncer del cáncer yo no entendí pero con un nombre fino con un nombre fino exactamente pero para que ustedes tengan una idea y lo entiendan era el cáncer que le estaba afectando a Mayra un tumor bastante grande entonces ella me dijeron que tenía que ir con mis hijas voy con mis hijas pero ustedes saben que el celular con el celular uno todo lo investiga con las redes yo investigué lo que era pero no sentí temor ninguno yo se lo entregué al señor le dije señor a ti me entrego tú eres que sabe y como dicen las personas ya experimentadas en el área de algunas enfermedades lo primero que debe de tener el paciente es una actitud positiva yo creo que eso también ayudó bastante a Mayra a pasar este proceso y para enterarnos de los milagros que Dios hizo en Mayra y en su familia a través de este cáncer vamos a hacerlo luego de la pausa así que ustedes quédense con nosotros que ya regresamos estamos de regreso en vivencias de fe ya en nuestro último segmento hoy conversando con Mayra Santana sobreviviente de cáncer un cáncer poco conocido tal vez por su nombre pero que si era un tumor que estaba afectando su vida su salud y entonces gracias a Dios pudo ser descubierto y tratado y hoy Mayra está con nosotros compartiendo ese gran testimonio de lo que Dios hizo en su vida luego de que descubren este cáncer usted nos contaba que se quedó tranquila que tuvo una actitud positiva que confió su vida en las manos del Señor para que Él hiciera su obra ¿cómo llevó el proceso? así mismo me confié en el Señor a la misericordia de Dios y al amor de la Madre María ellos me diagnostican el condrosarcoma no sabía lo que era como le dije anteriormente pero después me di cuenta durante el proceso solamente un día sentí dolor muy fuerte el Señor hasta de eso me libró yo decía pero me dicen que el cáncer duele y el mío para cuándo yo decía yo misma bueno pero tú eres que sabes Señor a ti me entrego en resumen cuando ya me le dicen a mis hijas que tengo que operarme la cirugía bastante costosa muy costosa no había el dinero para hacerla mi nieta mayor me dice un día mamá tú estás bonita vamos a subirte a las redes que yo vi algo en las redes para ayuda me toman la foto antes de subir y digo no espérate antes de subir eso yo tengo que hablar con mis sacerdotes porque yo me debo a la iglesia soy sacristana y él tiene que saberlo inmediatamente él nos dio su apoyo puso la iglesia puso la cuenta de la parroquia porque él dice es más creíble la puso y comenzó a correr mi foto por todo el mundo solicitando ayuda para la cirugía solicitando ayuda ayuda económica porque no teníamos dinero para esa cirugía mi hija menor estaba embarazada con muchos problemas también el caso es que la cirugía me la cambiaron tres veces tres veces y el tiempo corría yo cada vez me hinchaba más porque estaba inflada tenía sondas por seis meses me la pusieron antes de la de la cirugía y cuando ya se llega el día de la cirugía la anestesióloga dice vamos a internarla un día antes para coger la vena central que es mejor y así pero a todo esto mi cirugía no me garantizaba la vida o sea era entra si quiere pero no sabemos si va a salir porque tenía muchos riesgos pero aún así decidimos tomar el riesgo o decidieron tomar el riesgo mis hijas porque yo yo estaba ajena a todo lo que estaba sucediendo no me decían nada pues el día que me llevan para abrirme para tomar la vena llama el padre a mi hija y me dice llegamos al dinero ella le dice no padre falta dinero yo me voy tranquila Dios tranquila confía ¿cómo se llama el padre de su parroquia? Roberto Peña Roberto Peña Beato un amor y yo le digo confíen confíen me llevan oye cuando salí de ahí me dice mami tú no lo vas a creer el dinero se completó justo lo que contaba la cirugía alguien hizo una donación y fue de lo que faltaba de lo que faltaba bendito sea Dios bendito sea Dios wow te lo dije que confiaran claro el señor siempre provee al otro día mi cirugía te dije que la habían cambiado tres veces pues el señor reunió un equipo de médicos todos cristianos todos cristianos cinco de la mañana había un pueblo orando por esa cirugía cinco de la mañana mi cirugía cuando me ya me entran a la sala de cirugía le digo yo al doctor doctor doctores ustedes me dan un momento me dice y así doña Mayra que usted quiere que oremos juntos o si como no todos me rodearon yo hice el ángelos oramos pero así mientras yo hacía el ángelo y oraba yo sentí como ese pueblo se tiraba de rodillas a orar por mí porque lo sentí había un pueblo orando todo el mundo sabía que a las cinco de la mañana era mi cirugía y yo sentí como eso rían que se tiraron pero ya ahí yo me fui por la anestesia los médicos decían que yo iba a durar en cuidados intensivos seis días me operan voy a cuidados intensivos al otro día va el doctor a visitarme y le dice el intensivista que está ahí doctor pero esa señora que se despertó está pidiendo que le den café y se le puede dar dice que ella está pidiendo café y va y se acerca y me dice pero doña Mayra es increíble mire denle de todo lo que ella quiera porque ellos decían que iba a durar seis días seis días en cuidados intensivos que iba a salir con una sonda permanente con una bolsa ese era el diagnóstico que le daban ya el diagnóstico luego de la cirugía luego de la cirugía no iba a poder caminar y once días después en sala interna pues para no cansarte la historia al otro día salí de cuidados intensivos pero a todo esto el doctor me dice doña Mayra la mano de Dios estuvo grande con usted y yo le dije pero cuéntenme doctor dice ahora no que tengo cirugía me llevan a la habitación le digo a su esposa doctora que fue lo que pasó que el doctor me está diciendo me dice mire doña Mayra la mano de Dios estuvo grande cuando un doctor dice así ellos pidieron seis pintas de sangre para mí dice usted sabe por qué doña Mayra la pedimos porque cuando uno corta el hueso el hueso es una fuente de sangre los médicos nos tenemos que retirar hasta que el hueso decida dejar de sangrar y en ese lapso del tiempo el paciente se nos puede morir por eso era tan tan riesgosa la cirugía doña Mayra cuando nosotros cortamos el hueso usted no sangró durante las seis horas de la cirugía nada no sangró absolutamente nada nosotros teníamos un orden en los médicos quien iba primero quien iba segundo cuando yo abro me dice el urólogo déjame a mí primero porque ahí no se le veía a usted nada ese tumor la ropa va entera entera y me dijo déjame trabajar a mí primero y él comenzó con toda su paciencia con un cincelito el tumor cayó así entero un golpe entero no se debarató dice doña Mayra si yo entraba esa fresa ahí yo la dañaba porque él me dijo ahora entra tú y ten cuidado si me toca eso es la uretra si le pasa la fresa la daña oiga yo no ahí no se veía nada si yo ponía esa fresa yo la iba a usted a bañar porque yo no veía nada pero él prefirió ir primero o sea el señor prefirió que él fuera primero el señor le dio el orden el orden establecido lo puso el señor en esa cirugía entonces me dice a usted no le pusimos sonda usted va a evacuarnos entonces le extrajeron el hueso el hueso me lo llevaron completo yo no tengo pubis y parte del hueso aquí me llevaron me lo llevaron completo porque como pegó ahí el tumor pues estaba comprometido y ellos prefirieron llevarlo ellos pensaban que yo no iba a caminar y para la gloria de Dios eso le iba a preguntar miren a doña Mayra esa merece un fuerte aplauso para el señor Mayra Camina que ha estado grande con nuestra invitada con Mayra Santana mírenla ustedes caminando anda con su andador por protección o sea que si ustedes la ven un día en su parroquia se encuentran con ella por ahí y la ven con el andador es por protección pero ella tiene esa habilidad de poder caminar y sostenerse aún faltándole parte de su esqueleto porque le extrajeron parte de su esqueleto parte de su esqueleto y es eso del andador yo siempre digo que cuando Dios trabaja en uno siempre deja huellas y cuando el señor sana sana de adentro hacia afuera cuál es la huella en mí cuando yo doy este testimonio lo puedo decir a alguien yo no tengo huesos yo camino tal vez lo digo y no me lo creen ajá y por qué tú andas con el andador esa es la prueba de que yo no tengo y eso lo dejó el señor ahí ¿saben para qué? para cuando yo hable con ustedes y yo suerte ese andador ustedes crean no en mí sino en aquel que nos ha creado a nosotros en aquel que la sanó y que tiene misericordia con todos ustedes su proceso actual ¿cuál es entonces? ¿chequeos rutinarios? ¿de seguimiento? de seguimiento al principio fui mensual después cada seis meses ya la última vez la doctora me dijo va, va y nos vemos el año que viene antes de que tengamos que despedir el programa me gustaría que doña Mayra me diga ¿qué ha sido su familia para usted en este proceso? un gran soporte un gran soporte mi familia en el país fuera del país óyeme los amo a todos mis hijas no me puedo quejar de ellas ellas han sido un soporte bien fuerte y todavía siguen conmigo me cuidan más que la niña de sus ojos porque ellas no quieren mami que si te rebala que si esto tienen miedo porque no me puedo caer pero ellas han sido para mí mi familia mucho claro y aparte de su familia me imagino que al cuerpo médico a su sacerdote a la comunidad a toda la gente que estuvo orando por usted a toda la gente que hizo su aporte para la cirugía tanta gente importante después de tres años ya yo me reintegré a la iglesia estoy de nuevo y cada vez que yo entro se queda mirándome así y me dice es increíble mi doctor hay uno de los doctores que cuando ellos me ven que yo entro a consulta ellos dicen tú eres mi paciente estrella porque es increíble yo a todos mis pacientes le hablo de ti ellos lo dicen dice porque es que mire usted no se imagina ella me dice usted no se imagina por el proceso que usted pasó y que nosotros como médico pasamos con usted ya para despedirnos doña Mayra cuál es el mensaje que usted entiende que Dios quiere que usted le transmita a toda la gente que está en sintonía con nosotros quizás pasando por alguna situación de salud no igual que la suya quizás no saben lo que tienen o si saben cuál enfermedad tienen pero están sumergidos en esa fosa en ese fango escena gozo entonces el mensaje que usted entiende que Dios quiere para ellos en este día sí confíen crean en Dios créanle a Él y todo obra para bien en el tiempo de Dios cuando ustedes quieran un milagro del Señor acérquense a Jesús Eucaristía en su adoración ahí le robelló el milagro a Jesús Él está ahí presente en la Sagrada Eucaristía cuando ustedes le pidan un milagro al Señor pídanselo de corazón y déjenme decirle algo es en el tiempo de Él que Él realiza las obras Amén Amén y con estas palabras y deseando abundantes bendiciones para ustedes para sus familias sus hogares sus trabajos todas las áreas en las que ustedes se desenvuelvan así nos despedimos invitándoles a que se queden con la programación de Televida el canal católico de la familia hasta la próxima semana bendiciones